Hola amigos, este nuevo video de este video les voy a mostrar como hacer que esta mano sea nada mas ni nada menos que vertical asi que vamos a venir aca vamos a subir y tenemos que asegurarnos que en flower selection nos ponga la florecita venimos aca ponemos y ahora tenemos que ir a la estacion 2 la estacion de mezcla como el le va a poner huevos a la mano pues ahora pasamos y nos va a tener y como ven vamos a tener esta mano la cual es multicolor y bueno es asi de simple eso si no hay que sacarlas porque luego de los sele equipar quedara normal de vuelta ok y si no vas a caer hasta la proxima y